La pandemia influencia en la mayoría de los casos de una manera negativa, pero las personas y empresarios como Darío Caicedo han sabido utilizar sus recursos e inclinarlos hacia una nueva oportunidad de negocio. Pues al inicio de la pandemia fue demasiado dura porque pues nadie sabía qué hacer, entonces todos llegamos al momento de reinventarnos, en el cual en ese momento pues la pandemia pues nos ha dado el momento de poder reinventarnos y saber que podemos crear otras cosas, otras formas para salir adelante. Reinventarnos es la palabra clave que indica a líderes en el comercio que surgen a raíz de la cuarentena. Bueno, formamos Zona DJs para hacer la marca original de aquí de la ciudad, dándoles la imagen y los accesorios a todos los DJs de la ciudad de Pasto, tanto DJs, artistas, les hacíamos los forros para los instrumentos musicales y la marca cayó por lo que llegó la pandemia y entonces paramos la producción de maletas y accesorios para DJs. Ahora estamos innovando nosotros con lo que es bolsos para domicilios, en el cual le damos también una forma distinta a los bolsos que están saliendo por la calle, por varias empresas, sino que nosotros tenemos un modelo distinto y así generamos empleo para varios colegas. Hay varios DJs que nos están colaborando en la venta de los bolsos, otra gente que nos colabora en el corte de los bolsos y otros amigos que nos colaboran en el diseño de los bordados. Darío Caicedo de Zona DJs comparte sus contactos e invita a las empresas en Pasto a identificarse y aprovechar de sus productos y servicios. Bueno, en redes sociales como Darío Alexis Caicedo, ese es uno de mis Facebook, o el otro Facebook es Zona DJs Pasto Caicedo, ahí nos pueden agregar y mirar nuestros productos, el número de celular es 316-453-3705.